El costo de esta medida es sumamente elevado. Hasta fin de año nos cuesta 3.481.000 pesos y anualizado es 12.931.000 pesos. Lo que significa para el municipio esta cifra, yo le quiero decir que el presupuesto de obras y servicios públicos municipales, excluido gastos en personal y excluido bienes de uso, es 11.000.000 pesos. Esto es más plata que ese presupuesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder otorgar este incremento? En primer lugar, el señor Intendente ha tomado la decisión, al momento de decidir otorgar este incremento, de eliminar las horas extras. Es decir, se eliminan totalmente las horas extras, que es algo que incluso había planteado el propio sindicato. En segundo lugar, se van a congelar las vacantes. En tercer lugar, va a haber una reprogramación de las partidas presupuestarias destinadas a obras y servicios públicos y a bienes de capital a fin de liberar créditos presupuestarios para poder destinarlos a financiar este incremento. Esta reprogramación se va a tener en cuenta fundamentalmente en aquellas partidas o proyectos de obras que no hayan tenido comienzo o que tengan un comienzo demorado. Además, se van a reestructurar las partidas de bienes y servicios y de consumo de forma tal de garantizar la prestación de los servicios básicos municipales, que es decir, higiene urbana, alumbrado público, etcétera. Además, se van a hacer los estudios necesarios y se van a buscar los puntos de acuerdo con la provincia para que en un plazo no lejano establecer un régimen de retiros voluntarios en el municipio. Por cuanto el costo de la nómina salarial en el municipio, luego de este incremento, asciende a 101.283.000 pesos.